Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Espinosa no planea dar un paso al costado el técnico de Atlas espera que su equipo salga de la mala racha lo antes posible Medio tiempo Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas el DT de Chivas afirmó que Chivas va tomando la forma que pretende medio tiempo Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón Jiménez jugó 8 años con la máquina, ganó una Copa 1010 y una con K Champions Medio tiempo un cancelar 00630 configuración desactivado HDHQS de los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Espinosa no planea dar un paso al costado medio tiempo 053 Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 057 Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón medio tiempo 1.18 Tengo frustración y rabia conmigo Mateo medio tiempo 1.19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas Guido Rodríguez medio tiempo 1.15 El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx medio tiempo 5.15 Diego Reyes a un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía Medio tiempo 041 La despedida de Moe Muñoz Medio tiempo 1.2 Moe se despedirá a lo grande en el clásico nacional Medio tiempo 058 Para José Carlos Van Ranking No hay favoritos en un clásico Medio tiempo 057 Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades Medio tiempo 6.30 Tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow en la atalacha Medio tiempo 7.22 El nuevo estadio de León estaría en Colonia sin seguras Medio tiempo 1.17 En Atlas Se esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio tiempo 057 Chesman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía Medio tiempo 5.29 Siguiente los equipos de las aficiones más violentas de la Liga 1010 se enfrentaron Algunos pocos saben que la rivalidad se queda en la cancha Mientras que otros se alteran y agreden a todos incluso en la previa Así pasó cuando un grupo de americanistas atentó contra un trabajador Instantes antes de iniciar el partido Pseudo aficionados fueron de montoneros con un empleado del estadio Aparentemente porque no los dejaba pasar Justo cuando ya se le encimaron todos Llegó un policía para tumbar a uno que amenazaba con golpear por detrás Los ánimos se relajaron No querían ni acercarse Una mujer que los acompañaba pedía que se calmaran No quería sufrir más El afectado Apenas llegó el poli Se marchó Algunos seguidores del América golpean a la gente de seguridad Frustrados porque todavía no pueden entrar al estadio Más noticias en MSN y América con 9 hombres le saca en pata a pum